Sí, pues bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Zairos y hoy queremos platicar con ustedes acerca del mundo fitness, de los mitos y realidades. La verdad es que este mundo fitness, yo soy muy floja, ya les dije a mis dos invitadas que me van a tener que jalar a hacer ejercicio porque yo la verdad es que sí soy bastante flojilla con esto, pero bueno, cuando me compartieron sus fotos de antes y después dije no, si me tengo que poner las pilas o hacer algo porque yo quiero ese pierno loco y ese abdomen que tienen las dos, están increíbles, ahorita las van a ver. Pero el tema del mundo del fitness es un mundo que te puede confundir y hay información por todos lados. Si ustedes se ponen a buscar, en cualquier lado van a encontrar, pero hay que saber, como en cualquier cosa en internet, hay que saber que esto es una aguja en un pajar, el saber realmente que sí y que no. Pero antes que nada, déjenme decirles que el tema fitness no es una moda, es un estilo de vida y es en realidad algo que si tú adoptas, transforma tu vida en muchísimas más esferas y de muchísimas más maneras de las que tú te puedes imaginar. Y en este ratito que vamos a estar juntos van a ver que, pues bueno, al menos Sandra, que es mamá de cuatro y dos son gemelas, van a ver todo lo que pudo transformar para que aquellas personas que me digan que, ay no, es que eso es de personas que no se han casado, no tienen hijos, no, 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 ahorita van a ver y esto es parte de los mitos y realidades que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Yo les pedí que me dijeran, mis invitadas, así como, ¿qué creías tú antes de ser fit o de entrar a este mundo? ¿Qué creías antes cuando veías a las personas que tienen este estilo de vida? Y me dijeron que ellas creían que para lograr, bueno, que no creían que para lograr un cambio necesitabas una buena alimentación, sino es como, ah, el mundo fitness es hacer ejercicio y ya. Y no, la verdad es que estar o ser parte de este mundo fit o de estar viendo estos resultados va mucho más allá que solamente el ejercicio. Son varios cambios. Entre ellos, el más importante es la alimentación. Porque contemos que el día tiene 24 horas y puedes hacer una hora de ejercicio y el resto de las horas tienes que cuidar lo que comes, ¿no? Puedes echar a perder todo tu esfuerzo en el gimnasio comiendo lo que no deberías de comer o comiendo de la manera que no deberías de comer. Y también el punto de el descanso. Y me van a decir, bueno, pues vas a hablar de ejercicio. Sí, pero el descanso viene junto con pegado. Un buen descanso es súper importante. Hasta en el tema de que tú debes de dejar descansar tus músculos. Y, por ejemplo, Ana dedica también el tema de los masajes, ¿verdad, Ana? El masaje de los músculos cuando están muy trabajados. Esto es parte del descanso, de la relajación. Porque necesitas dejarlos descansar para que puedan construirse mejor, ¿no? Y hay mucha gente que cree que para poder tener mejores resultados es cardio, lo que tienen que hacer. Y déjenme les digo desde ahorita, el cardio no es la clave. Es parte de, pero no es lo que te va a dar el 100% del resultado ni de broma. Y a mí me gusta mucho hacer la comparativa cuando me preguntan. Es, por ejemplo, ve a una persona que hace en las Olimpiadas. Tú ponte a ver a los atletas de alto rendimiento, que son los que dedican muchísimas horas al día a construir su cuerpo para X ejercicio. Ponte a ver cómo son los cuerpos de las personas que hacen solamente cardio, como un maratonista o como un, ¿cómo se llaman los de las carreras? Así que, ¿caminan rápido? No, no, como se llama. Este, pero sí, es caminata. Y ellos caminan muchos kilómetros. Y caminan como, pero ellos son súper, súper delgados. Y como le llamamos en México, corriosos. Pero, por ejemplo, pónganse a ver a los que hacen salto de altura. Tienen unas fuerzas impresionantes en las piernas, en la pompa, para poder pegar esos brincos impresionantes. Eso es, ellos no hacen tanto cardio. Ellos más bien levantan y hacen fuerza. Entonces, el cardio ayuda al corazón. Es como darle un masajito y fortalecer tu sistema cardiovascular para agarrar o para fortalecer tu condición física. Pero, para poder tener resultados, tienes que sí o sí utilizar la fuerza. ¿Ok? Pero, ojo también, porque hay poca información acerca de esto. Y les quiero decir que nada en exceso es bueno ni el ejercicio. Hay una cuestión que se llama rhabdomiólisis. No sé si lo habían escuchado incluso ustedes, chicas. Pero la rhabdomiólisis es que cuando nosotros forzamos al cuerpo de más, a los músculos, para que nuestros músculos se desarrollen, hay un desgarro de los músculos. Y en este desgarro se liberan ciertas sustancias a la circulación sanguínea que llegan a los riñones y los riñones se lesionan. Entonces, si nosotros hacemos un exceso de ejercicio, y estoy hablando de muchísimo esfuerzo en muchas horas, por eso se dice no debes de pasar ocho horas haciendo ejercicio, seis horas haciendo ejercicio. Con una hora bien hecha, máximo dos, ya estás. No debes de hacer más porque tienes el tema de que te excediste y la rhabdomiólisis daña a los riñones. Puedes ocasionarte incluso una insuficiencia renal aguda por esta cuestión. Además de que el tema de la alimentación es súper, súper, súper importante aquí en la parte del fitness. Entonces, nada en exceso es bueno ni el ejercicio, por más que sabemos que hacer ejercicio es saludable. Pero, ojo, hay que hacerlo inteligentemente, de manera correcta. Otro de los mitos es que las pesas ensanchan. Es que si hago pesas y si levanto fuerza y soy mujer y voy a acabar toda fuertota como hombre, así me voy a poner... No, para que una mujer acabe así con ese cuerpo masculino, tiene que utilizar hormonas masculinas. No hay manera que una mujer... No producimos suficientes hormonas masculinas nosotros para que solamente con ejercicio nos ensanchemos y nos pongamos como hombres. No hay manera. Se los digo, si ustedes ven a una mujer así, es porque se inyecta o utiliza algún tipo de hormona masculina. Entonces, las mujeres se tornean. Se les pone... Ahorita van a ver las fotos de mis invitadas. Van a ver, les va a dar, bueno, la envidia que me dio a mí. Y que me da a mí cada vez que las veo. Otro mito es que los carbohidratos engordan. Déjenme les digo, los carbohidratos no engordan. Hay carbohidratos saludables y otros que podríamos... Que debemos de evitar lo más posible, pero no quiere decir que nunca más te lo vas a poder comer. ¿Ok? Y el tema es que, por ejemplo, para que las proteínas se absorban de manera correcta en el cuerpo, necesitamos la presencia de carbohidratos también. Entonces, si tú estás dedicándole todo el tiempo al ejercicio y te quieres ir a comprar una proteína de no sé qué, cero carbohidratos y demás, déjame decirte que no vas a aprovechar lo que estás tomando de la misma manera que si sí hubiera carbohidratos en lo que estás consumiendo. ¿Ok? Entonces, es súper importante que no le tengas miedo a los carbohidratos. Simplemente tienes que escoger los correctos, de la manera correcta y en la cantidad correcta. ¿Ok? Y hay también mucha gente que dice es que hacer ejercicio, los que hacen ejercicio son como adictos. Es como una, no sé, como si fuera una raza aparte, yo qué sé, pero no, no se vuelven adictos. El ejercicio no crea una adicción, pero se liberan endorfinas. Estas endorfinas son las que los ponen todavía más contentos y además los resultados per se sí son adictivos. Verte bien, sentirte bien, esa liberación de estrés, esa, pues ahorita les van a contar a Ana y Sandra, la van a ver, ellas nos van a decir. Y otro mito es que al hacer ejercicio, se va a bajar de peso. Déjenme les enseño esta foto de mi querida Ana y aquí no quise bajar una foto de internet. Hay muchísimas, así una foto de internet cualquiera de alguien que no vas a oír nunca en tu vida quién es. Bueno, aquí te voy a enseñar esta foto de Ana. Ana, aquí está conmigo, ahorita la van a oír, pero vean esa foto, por favor. En su foto de antes con la playera amarilla, pesaba 52 kilos. Se puso las superpilas. Yo me acuerdo cuando ella empezó a decir, voy a desarrollar el piernón loco, ¿no? Y empezó a trabajar en desarrollar el piernón loco y vean, por favor, su foto de antes y después. Son ocho kilos de diferencia para arriba. Pero son ocho kilos que son absoluta y totalmente músculo. O sea, se echó ocho kilos para arriba de fuerza, de músculo. Y yo les quiero decir algo. El músculo es el mejor seguro de vida que tú puedes, en el que tú puedes invertir. Tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. El músculo te va a dar protección contra muchísimas cosas. Un músculo fortalecido protege a los huesos. Entonces, incluso, por ejemplo, lo que Ana está haciendo en esta foto, lo que ella hizo fue darle vida a sus huesos por muchos más años. Ella está protegiéndose aquí contra osteoporosis, por ejemplo. El día de mañana, a sus 60, 70 años, va a tener un riesgo muchísimo menor de lesionarse de manera grave a nivel huesos, gracias al músculo que ella está construyendo todos los días. Y véanla también en esa foto. Por favor, eso no es un cuerpo masculino. Es un cuerpo femenino perfectamente bien torneado. Y sí, perdió grasa, incluso que de todas maneras estaba muy delgada. Perdió grasa que ella convirtió en músculo, pero se fue para arriba ocho kilos. Entonces, déjenme tenerle miedo a la báscula. La báscula no es tu parámetro de si estás haciendo bien o no las cosas. Ok, a ver, déjenme ver los comentarios. La carcajada de Ana. Los resultados motivan exactamente. Que se morían de hambre y full ejercicio. No, por favor, no se me mueran de hambre. Ahorita van a ver. A ver. Ok, y bueno, le voy a ceder el micrófono a Ana. Anita. Aquí anda. Ok, cuéntanos, por favor, tu historia, amiga. ¿Cómo era tú antes? ¿Y cómo hiciste como el switch a la vida fit? ¿Y qué es lo que empezaste a hacer para los primeros pasos? Para las personas que quieren empezar en esta vida fit, pero que no saben como por dónde empezar. Ok, muy bien. ¿Cómo están, mis amores? Buenas noches. Ay, amiga hermosa, muchas gracias por la invitación. Y por el espacio. Yo feliz de estar compartiendo aquí un poquito de mi experiencia. Y que si algo les puede sumar esta plática al día de hoy, pues yo estoy por bien servida. Porque al final, yo empecé tal cual, igualito. Escuchando una plática, escuchando una plática de alguien más, motivándome a través del resultado de alguien más. Y pues gracias a este maravilloso producto que tenemos aquí, Vibri, que fue mi catapulta para lograr lo que he logrado al día de hoy. Yo tengo ya seis años consumiendo Vibri y pues lo que empecé, esa fue como, fue mi introducción al mundo fitness. Yo vengo de tener, o sea, toda mi vida he sido sumamente delgada y me confiaba y comía muchísimo. Y, pero el comer muchísimo era pura cochinada. O sea, comía puros chocolates, papas fritas, cosas extra grasosas, fritas, o sea, muy mal. Entonces empecé a tener, mi cuerpo empezó a tener este cambio a mis 25 años, que el metabolismo cambia y ya no es lo mismo. Y empecé a sentirme ya no cómoda con mi cuerpo, la verdad. O sea, ya de estar confiada, ya no podía estar tan confiada. Porque ya no, ya no, o sea, me sentía mal todo el día, me dolía la cabeza. Pues ya empezaba a ver los gorditos. O sea, en la foto donde salgo en el bikini negro, con la parte de abajo negra, sigo delgada. O sea, estoy delgada, pero ya no era el cuerpo que a mí me gustaba, el que yo tenía de toda la vida. Ya no tenía tanta cinturita. Y si ustedes ven la comparación de las fotos, pues bueno, se ve un cambio muy fuerte. Eso que se me ve aquí abajo de la cadera, no me gustaba. O sea, ya no tenía una conversación bonita en el espejo. Entonces, me recomiendan Vibri y así empecé. A mí me dijeron, Ana, vas a hacer esto. Amiga, tienes por ahí la, creo que la siguiente imagen es del reto, ¿no? ¿O no? Yo empecé haciendo un reto Vibri de 10 días, en donde me dijeron, te vas a desintoxicar. Vas a desayunar tu malteada, que tiene los 45 nutrientes esenciales. A media mañana, tu energético natural, que es el Power Me, con una colación de fruta. A la hora de la comida, me decían 500 calorías. Yo ni siquiera sabía, o sea, yo decía, es que es 500 calorías. O sea, no tenía ni idea de nada, de cómo se comía bien. Entonces, yo nada más agarraba como la imagen, mitad de verduras, de ensalada verde, una porción de proteína, lo que fuera filete, pollo, pescado, salmón, atún y mi porción de grasa saludable. Entonces, trataba de combinar eso. A media tarde, mi digestivo y en la noche otra vez hacía mi cena con Shake Me. Entonces, esto lo hice durante 10 días y me quedé picada. Dije, me encantó, me siento con mucha energía, mi digestión empezó a funcionar, todo empezó a funcionar correctamente. Empecé otra vez a tener una conversación bonita conmigo y el espejo, con lo que veía en el espejo. Y empecé a investigar más. Dije, ok, no hago ejercicio, ¿qué puedo empezar a hacer? Y me metía a hacer ejercicio por YouTube, buscaba ejercicios de YouTube y eso era lo que hacía en casa. O sea, no es la gran cosa. A veces muchos queremos como, es que no tengo gimnasio, como que ponemos el cómo no hacerlo. No tengo gimnasio, no tengo dinero para inscribirme, no tengo tiempo, es que yo no sé cómo empezar, yo no sé cómo comer. Entonces, yo empecé a buscar cómo sí podía ir poco a poco implementando algo nuevo. Entonces, me metí a un reto fitness que organizó, no sé si por aquí esté Fer Hurtado, que organizó un master sensei de la nutrición que también tiene unos músculos enormes y también tiene un resultado a través de Vibri. Él organizó un reto fitness y yo dije, yo quiero, necesité que esto es mi portal para, porque veía fotos, yo veía muchísimas fotos de mujeres así con el abdomen plano y ya saben, la piernota y el bikini. Y yo decía, es que yo quiero, de verdad, yo quiero tener ese cuerpo. O sea, sí, se vale, se vale ponerte fotos y no compararte. Yo nunca llegué a compararme, pero decía, es que qué bonito cuerpo. O sea, admiraba ese cuerpo y yo decía, yo lo quiero. Yo lo necesito en mi ser, con todas mis fuerzas. Entonces, un reto fitness para mí fue lo que me ayudó. ¿Y qué era el reto fitness? Entonces, estos cinco pasos que les acabo de contar, de shake me en la mañana y en la cena, mis dos colaciones, mi comida balanceada, y empecé a agregar poco a poco más calorías a mi día. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer ejercicio, pues el cuerpo quema más calorías. Entonces, puede que te empiece a dar más hambre y el músculo cuando empieza a crecer, pues también necesita más cantidad de alimento para poderse seguir fortaleciendo. Entonces, poco a poco fui agregando más. O sea, si a lo mejor a media mañana solo me hacía mi colación con una fruta, le empezaba a agregar un huevito, un huevito cocido. O una rebanada de pan integral con crema de maní, crema de cacahuate o peanut butter, como estamos en varios países y le hice en diferentes formas. Entonces, poco a poco fui agregando estas pequeñas cosas. Y bueno, al día de hoy la verdad es que me apasionó tanto este tema que hoy en día soy nutrióloga deportiva. Entonces, también aquí como mi buena amiga Sandrita. Y fui investigando. O sea, yo fui, me compré un libro. No sé si por aquí todos conocen a Sasha Fitness. Me compré un libro que dice, no sé qué de los secretos de Sasha Fitness. Y ella dice, ¿qué son los carbohidratos? ¿Qué son las proteínas? ¿Qué son las grasas? Y así empecé. Así empecé mi historia. Entonces, si tú hoy te estás poniendo una traba, no te la pongas. O sea, quítate eso. Yo empecé sin saber absolutamente nada. No sabía ni siquiera que era un nutriente. No sabía que era una caloría. No sabía si tú te identificas. Levanta la mano. Se llama, por aquí están preguntando, ¿cómo se llama el libro? Se llama Los secretos de Sasha Fitness. Está sencillísimo. Es un libro como de nutrición para domis. O sea, si tú también, Silvia, ahorita te estás dedicando a promover lo que es la nutrición con nuestro sistema de nutrición esencial Vibri. Te va a ayudar muchísimo a entender más qué son las proteínas, por qué las necesitamos. El famoso que solamente queremos, sí, proteína y te venden los tambos enormes de 50 gramos de proteína y uno se quiere atascar de proteína. Y que realmente no es lo que necesitas, sino como decía ahorita Kari, que es una combinación de carbohidratos con proteínas. Entonces vas aprendiendo mucho más. Y sí es importante que vayas entendiendo este proceso como algo de aprendizaje. Aprendizaje en donde vas escuchando tu cuerpo, que es lo que yo más he sacado de todo este proceso de siete años. Sí, seis, siete años en el proceso que estoy en mi mundo fitness, que es el escuchar a tu cuerpo. El por qué tengo hambre ahorita, por qué me siento inflamada, por qué ahorita me duele la cabeza, qué comí hoy. Ir escuchando todo esto te va a ir haciendo entender qué si te cae bien, qué alimentos te cambien y qué no. Y cuál es el ejercicio que a ti te funciona, porque no a todos les funciona lo mismo lo que sí. Y pues también aprendí que la fuerza, los ejercicios de fuerza son fundamentales. Los secretos de Sasha Fink, ellos ya lo escribieron. Los ejercicios de fuerza son fundamentales si quieres tener resultados más sostenibles. Y ahorita agrego algo a lo que ya comentabas Kari del músculo. El músculo es el mejor quemador de grasa que existe en el mundo. Así, no hay otra. Unos quieren buscar siempre la píldora así mágica de cuál es, qué es lo que me va a hacer quemar grasa más rápido. Y nos atascamos en el cardio, en bici, en la pastilla mágica que me va a hacer y me va a eliminar todo. Y la verdad es que el músculo es lo que más nos ayuda a quemar grasa todo el día. ¿Por qué? Como lo dije ahorita, cuando tú tienes más músculo, el músculo necesita muchísima cantidad de calorías. O sea, consume demasiada energía para poderse mantener sano. Poder cubrir con todas estas requerimientos cuando se rompen las fibras, como decía Kari, poder sanarlas y poder repararlas. Entonces, para poder mantener ese músculo así bonito, jugoso, grandote, el cuerpo anda todo el tiempo, pero así, rapidísimo, de que no, pues mándele más acá y más acá y más allá. Entonces, eso quema, está trabajando todo el día, aunque tú no estés haciendo ejercicio. Entonces, sigues quemando calorías todo el día, aunque tú solo le dedicaste realmente en ejercicio de fuerza una hora en tu día. Entonces, la recomendación más grande de todo es que tomen su sistema de nutrición esencial Vibri y hagan ejercicio de fuerza. Esa es mi clave, es lo que me ha ayudado a llevar todo este proceso bonito en el mundo fitness. ¿Y quieres decir algo, amiga? No, no, no. Síguele. El micrófono. Y no sé si tengan alguna duda, realmente yo puedo hablar demasiado, pero no sé, creo que me gustaría más como que hagan alguna que otra pregunta. Esa fue mi introducción tal cual al mundo fitness. Un reto de 20 días en donde fui agregando poco a poco. Empecé a aprender a escuchar a mi cuerpo, que era lo que necesitaba, que era lo que no. Y pues estudiando, estudiando desde videos. Hoy en día pues hasta hay muchos reels y muchas cosas con información buena, pero creo que también ir como agarrando lo que te va a sumar, o sea, lo que te hace click. No solo porque lo dijeron y ay, bueno, pues no, creo que no va conmigo, pero o sea, tiene que hacerte click y tienes que seguir como ese proceso. Aumento de masa muscular, no entiendo, o sea, no sé. ¿Cómo se logra? Dice, ¿cómo se logra el aumento de masa muscular con ejercicios de peso? Sí, tiene que haber, tiene que ser como un algo junto con pegado. O sea, tienes que hacer ejercicios de fuerza, sí, pero también tienes que darle la nutrición correcta a lo que necesita para poder repararse y poder crecer. Porque si tú haces ejercicios de fuerza, pero no comes tus requerimientos, o sea, no comes tus proteínas suficientes, tus porcentajes de tu grasa y tus carbohidratos, ni tus vitaminas, ni tus minerales, no va a haber un aumento. Entonces, tienes que saber más o menos en proporción qué es lo que necesita tu, o sea, como tu, sí, tus porcentajes de todo lo que te acabo de mencionar para que pueda haber un aumento de masa muscular. O sea, si comes muy poquito, si comes menos proteínas, si comes menos carbohidratos, si limita los carbohidratos, si te haces muchísima fuerza, no vas a tener un resultado como debe de ser. ¿Cómo calculas la proteína, incluyendo la que está en Shake Me en el día? ¿Cómo calculas la proteína? La verdad es que creo que no me gusta clavarme mucho porque así empecé yo, no contaba. Yo hasta hace poco empecé a contar mis porcentajes porque ya mi meta es muchísimo más específica. Pero durante seis años nunca conté porciones. ¿Por qué? Porque no es algo sostenible. O sea, si vas empezando, yo te digo que ni te claves en cuánta proteína necesitas. Más que nada, ve escuchando. O sea, si un día que haces ejercicio y ya comiste tu proteína, tu plato, como ahorita les dije, yo ni sabía cómo acomodar el plato, pero comí porción de proteína, le puse grasa, le puse carbohidrato. Y si todavía siento que sigo teniendo hambre, es porque a lo mejor te hizo falta un poquito más. Entonces en tu snack siempre métele proteína y carbohidrato o proteína y grasa. Puedes hacer esas, ir jugando con esas combinaciones y tu cuerpo te va a ir indicando tal cual. O sea, tú lo vas a ir viendo en tu ropa, en cómo te sientes, en tu energía, en si te da hambre o no, si es ansiedad o es antojo. Entonces no te claves en cuánta cantidad de proteína necesitas específicamente. Lo que sí puedes hacer, a lo mejor es, no sé, yo lo que sí recomiendo a lo mejor son 150 gramos como mínimo de proteína en tu hora de la comida. Y ya con eso y con tu shake me mañana y noche, alcanza a tener bastante proteína de calidad y con lo combines con lo demás de carbohidrato y grasas. Para hacer el fitness ya el reto es distinto, ¿no? Sí, o sea, para tú hacer un reto fitness tienes que aumentarle más calorías a tu alimentación. Ya sea, yo por ejemplo, por practicidad, al mismo shake le pongo medio plátano y le pongo una cuchara de crema de maní. Entonces yo ya ahí le estoy aumentando calorías a la porción que realmente necesito. La proteína está perfecta con lo que nos da Shake Me. Casi no le agrego yo ya algo extra y ya solo en mi comida es cuando le vuelvo a agregar proteína. Aquí a mí me gustaría nada más agregar algo. O sea, Ana lleva seis años y ya tiene ya un porcentaje de grasa y un porcentaje de músculo específico para hacer este tipo de cambios. Por eso les digo hace ratito, empiecen haciendo el reto normal y empiecen haciendo ejercicio con una hora que lo hagan. Y si no se claven en cardio, el ejercicio de fuerza es súper, súper clave en esa parte. Sí, sí, súper importante eso. Hacen una pregunta aquí a mí que es más excelente. Primero es dejar la grasa excedente y después hacer grasa masa muscular. Yo creo que es algo que va al mismo tiempo. O sea, sí es mucho más rápido bajar porcentaje de grasa porque lo que dicen aquí, aquí de lo de es que me voy a poner súper musculosa y me voy a ver como hombre. Híjole, es dificilísimo. O sea, de verdad, yo creo que ahorita Sandrita no me lo va a negar. Para que tú aumentes masa muscular, de verdad tienes que dedicarle mucho tiempo en tu alimentación, en una muy buena rutina de ejercicio, en muy buen descanso. Porque como decía Kari, también es importante el descanso. O sea, no solo es ejercicio, ejercicio, ejercicio y entrenar pierna todos los días. O sea, tiene que haber un proceso. Entonces, ya se me decía lo que les iba a decir. Déjenme volver a leer la pregunta. Primero quemar grasa excedente y después hacer más muscular. Entonces sí, es mucho más tardado aumentar masa muscular. O sea, eso te toma mucho más paciencia. Vas conociendo poco a poco. Pero regreso a lo que les acabo de decir. ¿Cómo es la forma más rápida de quemar grasa? Trabajando el músculo. Entonces, no te vayas ocho horas a hacer puro cardio porque no te va a servir de nada. Mejor vete, haz tu ejercicio de combinación cardiovascular con ejercicios de fuerza para que vayas promoviendo el aumento de masa muscular. Con tus nutrientes correctos vas a ir fortaleciendo el músculo y poco a poco vas a ir quemando más rápido grasa. Y a la par vas a ir aumentando tu músculo. Entonces no es como, y la grasa no se convierte en músculo. Ese mito me faltó. No, te lo hubiera dicho desde un principio, amiga. Si la grasa no se convierte en músculo, no es porque si alguien tiene sobrepeso y empieza a hacer ejercicios de fuerza, esa grasa que tienen se les va a hacer el músculo. No, 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 no funciona así. Son dos cosas completamente diferentes. Exactamente. Un buen mito ahí que acabas de tirar. Y van saliendo sobre la plática. Me dijeron que al hacer ejercicio habría que cambiar primero el Power Me y luego Shake Me para que las proteínas vayan directo al músculo. Y aparte consumir más proteínas en dieta. Ok. La verdad es que he ido aprendiendo un montón sobre el camino. Sí, yo al principio cuando entrenaba, así como que rapidísimo me quería ir a tomar mi Shake Me. Porque decía, es que si no, no se me va a nutrir el músculo. Y me traumaba un poquito. Entonces no era como estresante. Y hoy en día he entendido que mientras tú cumplas con tus requerimientos, o sea, mientras tú a tu cuerpo todo el día le des proteínas, tus carbohidratos, tus grasas, no importa la hora del día, siempre y cuando cumplas con ese requerimiento, no te va a afectar en tu proceso. Lo he comprobado conmigo, lo he comprobado con varias personas. A veces si alguna le funciona, como les digo, vamos escuchando nuestro cuerpo. A cada quien le va funcionando diferente. A lo mejor a bien por aquí me puede decir, no, sí, yo Ana, necesito tomarme mi proteína y mi Shake Me después de entrenar. Porque si no, no, pues está bien, está perfecto. Pero no es así como una regla. No es, así te lo tienes que tomar exactamente. Tú ve probando cómo te va cayendo mejor. Yo en mi caso, en las mañanas que me voy a entrenar, solamente me tomo mi Power Me. Y después de entrenar, sin prisa, sin de que me lo tengo que tomar luego, luego. Sino en el momento que me da para poderme preparar mi Shake Me, me lo tomo, ¿ok? Entonces no se estresen tampoco en esa parte. Las proteínas, los nutrientes y todo lo que nos da Shake Me y además lo que le van a dar con su alimentación, se va directo al músculo y a todo lo que necesitamos, ¿vale? Porque, ojo, el cerebro, el corazón, los pulmones, nuestros órganos, intestinos son músculos también. Entonces necesitan proteína. O sea, uno piensa que nada más es así como ya para la fuerza y tenés. Y no, o sea, nuestro cuerpo necesita estos nutrientes para funcionar correctamente también. Exactamente. Y aquí dice alguien más. Un ejemplo de un día con el sistema de nutrición aplicado para aumento de masa muscular. ¿Cómo es tu día? ¿Qué agregas? Jennifer, yo volvería, o sea, haría lo que les dijo Ana desde el principio, hacer el reto. O sea, si estás iniciando, no sé si apenas vas a iniciar o estás iniciando con tu vida fit. Y si no, miren, también les voy a pasar aquí. Ahí está el QR de la cuenta de Instagram de Ana. ¿Ok? La pueden seguir porque tiene muchísimos tips, muchísima información, recetas deliciosas y demás que Ana ha ido desarrollando a lo largo de estos años. Incluso rutinas, o sea, hay muchísima información. Escanéenle al código, de verdad vale la pena seguirla en Instagram porque tiene ejemplos de muchísimas cosas de lo que les está hablando ella ahorita. Entonces, ahí está, ahí se los dejo un ratito también. Gracias, amiga. No sé, aquí va a contestar más o también yo quiero escuchar a mi buena amiga Sensei, Sandrita, de todo lo que ha logrado ella. Miren, aquí les voy a, les vamos también a presumir a nuestra querida Sandrita. Puedes abrir tu micro, amiga. Aquí estamos en plática de amigas. Ay, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo? Ay, ya vi, ya vi. Ay, amiga. La verdad es que yo aprendo muchísimo todos los días. Yo tengo 43 años. Tengo cuatro hijas, como lo mencionaba la doctora y gran amiga Cari. A mí de repente en mis redes sociales me llegaban a decir, ay, sí, pero pues es que tú no tienes hijos, ¿no? No, sí, sí tengo y tengo cuatro y tengo, mi último embarazo fue gemelar y claro que tengo la piel flácida y claro que yo como Ana empecé con el reto Vibri a desintoxicarme primero. Empecé a bajar de peso porque obviamente sí traía, ahí lo pueden ver, en mi foto sí traía hilitos de más y digo, ahí mis hijas ya estaban más grandecitas, o sea, no era como que me acababa de aliviar, no, porque las fotos de cuando me acababa de aliviar me da hasta pena publicarlas, pero o sea, las voy a buscar por ahí porque no las tengo en el celular, pero en algunos álbumes los tengo que tener. Orgullo te debería de dar, amiga. Sí, tengo que buscar mis fotos porque eran de aquellas, ya sabes, mis hijas ya tienen 17 años, las gemelas. Son impresas. Entonces eran las fotos, ya sabes, impresas, pero se las voy a buscar y se las voy a enseñar. Y igual que Ana, empecé a hacer el reto Vibri igual hace seis años. Una persona en una plática también como tipo esta, vi lo del reto fitness, dije, wow, yo quiero. Yo vi a Marta Cabeza de Baja que tiene 53, 54 años y yo dije, o sea, si ella pudo, pues yo también, porque aquí ven a Ana que está chiquita, es una escuincla, pudiera ser mi hija. No, no es cierto. Otra, la quinta. No, tampoco. La quinta. No, no es cierto. Pero me refiero a que esto es para cualquier edad. O sea, que la edad no sea un pretexto o que, como decía Anita, que el hecho de no tener acceso a un gimnasio no sea un pretexto, porque en plena pandemia estuvimos haciendo retos fitness y hubo muy buenos resultados. Ahora, de ti depende que quieras continuar o no, porque te aseguro que en 21 días sí vas a ver un cambio, pero eventualmente esto tiene que ir siguiendo, o sea, tiene que ser un estilo de vida. Y bueno, yo como Ana me apasioné tanto con este tema, que como dice Kari, no es que se te haga adicto, no es que sea adictivo, es el tema de que vas viendo de verdad un cambio en tu cuerpo y vas viendo resultados. ¿Cuál es la diferencia que yo hacía antes de conocer Vibri? Pues que yo, según yo, iba al gimnasio y agarraba todos los aparatos del gimnasio y este, ay, ¿y este de qué se tratará? Ahora este. ¿Y este qué será? Ah, pues ahora este. Entonces, yo hacía todo según yo, hacía ejercicio y me subía a la bicicleta y yo, bueno, pues ya vine al gimnasio y ¿dónde está el resultado? ¿Y dónde está el resultado? Y no hay resultado, entonces tiras la toalla. Entonces, cuando contacto yo a Marta Cabeza de Evangelio, le digo, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Agárrate un coach, agárrate un coach, que esté guapo, musculoso, para que te motive. Ese es el punto número uno. Necesitas motivación. El punto número dos. No puedes ni nada. Sí. No, me cae si faltas, güey. No, no faltas. Inviérteme, inviérteme. Bueno, contigo todos sonrisos, amiga. ¿Cómo me hacen reír siempre? Qué bárbara. Bueno, y el punto número dos. No, ya, de verdad, agarré un coach ahí en el que iba, dije, pues me duele el codo, pero ni modo. Le empecé a apagar. Y no, hombre, ¿qué les cuento? Que ya me empezó a enseñar de que el lunes, pierna. Vamos a hacer la rutina de pierna. No, ya, seria, seria. Y nada más, ¿por qué no tienes el micrófono cerrado? Porque si no. Es cierto, estoy bromeando, güey. No, ya, ya me empezó a explicar, ¿no? De, de compostura, por favor. Compostura. Cada día se van, se van, este, vas haciendo un músculo, ¿no? Porque yo hacía como que todo al mismo tiempo y no. Es lunes, pierna. Martes, parte superior. Brazo. Miércoles, este, glúteo. Jueves, niñas, tomarse serias, por favor. Jueves, no te reír, güey. Estoy roja, ya. Las risas son abdominales. Ustedes pongan, se escuchan la sangrita todos los días y van a tener un abdomen de lavadero que me cae. También la pueden seguir en TikTok y también. Y también. No, bueno, ya. ¿Cómo le funcionan las carcajadas? Miren nomás. Ay, no. Ay, perdón. Ay, no. Ah, pues es que también de si se trata la vida de reírnos porque si no, pues está callada. Bueno, entonces, tomé, tomé también un, la decisión de empezar a hacer los retos fitness. Así. De repente me aventaron como, órale, te toca hacer los retos fitness. Ahora con lo del sistema de consistencia en plena pandemia. Y yo, pues va, ¿cómo voy? Entonces, bueno, antes de eso me metí a también a estudiar nutrición deportiva porque me empezó a apasionar tanto que dije, ya no voy a estar con el tema de estar preguntando y preguntando. Yo quiero saber, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. O sea, qué tanto hay detrás de una persona que de verdad tiene un cambio. Y bueno, el cambio es que sí hay lo más fácil ahorita para empezar es lo que decía Ana, empieza por lo más fácil que es un reto, primero el reto de 10 días desintoxícate y luego el reto de 21 días el reto fitness. ¿Cómo es? Que es un, yo, a mí sí me gusta hacerles como varias dietas, depende el objetivo de cada persona. Cuando es personalizada, pues, sí, 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 me tardo un poquito más, pero cuando son retos fitness con muchas personas, lo que hago es hacer la dieta para mujer, la dieta para hombre, la dieta para mujer que quiere bajar grasa y aumentar masa muscular, la dieta para hombre, igual, la dieta vegana, hay, hay, Max, por ejemplo, me decía, haz una dieta vegana porque yo soy vegano y tengo gente vegana, entonces les hago la dieta vegana y la dieta para gente muy delgada que quiere aumentar masa muscular. Sí, sí, o sea, son esas como dietas que pongo, entonces ya tú, tú eliges cuál es la mejor opción para ti. de repente, como dice Ana, no te claves tanto en cuántas proteínas tienes que consumir, cuántos carbohidratos tienes que, porque entonces eso a veces te hace tirar la toalla, a menos de que ya estés avanzado, que ya te apasionaste y que ya empecé hasta a ver un resultado, ah, pues entonces sí, porque sí, sí hay un cambio también, que vamos a la etapa quizás la tercera, de cuántas proteínas tienes que consumir, cuántos carbohidratos, sí, todo depende de si eres mujer, de si eres hombre, de cuánto mides, o sea, tu estatura, cuánto pesas y si tienes alguna prescripción médica, o sea, todo, todo tiene un porqué, sí, lo más sencillo es empezar con el reto Vibri, porque tienes los ingredientes perfectos para tu estilo de vida, fácil, sin hacerlo complicado, que sea de la manera más útil, pero si hay un tema y ahorita lo preguntaban y lo quiero responder, de cuántos gramos de proteína necesita consumir una persona, aproximadamente, solo para esas personas que tenían esa duda, entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilo, ¿va? Obviamente se puede aumentar conforme el tiempo que le dedicas a tu ejercicio, todo depende de, por eso les digo, es importante si ya llegaste a la etapa 3, entonces sí, agarras a un profesionista de la nutrición y que te haga tu dieta personalizada, yo en ocasiones les hago su dieta personalizada, ya vemos cuánto pesta, cuánto mide, si eres mujer, si eres hombre y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues así más o menos es como empecé en esta vida fit. Les voy a decir una cosa, como dice Kari, a mí me sigue dando flojera levantarme e ir al gimnasio, me sigue dando, pero o sea, mi objetivo es bien claro, por ejemplo, hoy en la mañana ponía en mis historias, es lunes y mi hueva lo sabe, o sea, es lunes y mi hueva lo sabe, es como el viernes y mi cuerpo lo sabe, los lunes mi hueva sabe que es lunes, pero, pero, pues si no voy el lunes, o sea, ya valió toda la semana, entonces, es todos los días repetitivo, 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 porque el músculo se revienta de acuerdo a las repeticiones y el peso que le estás pues dando, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra cosa que vi que 70% de nutrición, yo les digo 80% nutrición, 20% ejercicio, con una hora, dos horas que le dediques a tu ejercicio, lo demás de tu día es la nutrición y que creen que Vibri tiene las vitaminas exactas que tu cuerpo necesita, Power Me tiene la energía exacta que tu cuerpo necesita para rendir, entonces, no le estás metiendo químicos a tu cuerpo, no le estás metiendo cosas extrañas, lo estás haciendo de la manera más natural y más fácil que puede haber y súper saludable. ¿Qué hay de qué? A ver, no vi la pregunta. Dice, ¿qué hay de cierto que la proteína que comentas de 1.2 kilos de peso pero es del peso ideal o del peso que tiene en este momento? O sea, si peso 70 kilos pero según mi peso ideal es de 65 kilos, ¿cuál tomas en cuenta? Ok. Es que, ahí les va, incluso las grasas también son necesarias en una dieta. La proteína no tiene nada que ver con el exceso de peso que tú tengas, ¿eh? O sea, absolutamente nada. Incluso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Consumir, si tienes 5 kilos más, consumir menos grasa. Es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de nutrición? Vibri no tiene, si tú te lees las etiquetas, no tiene grasa, o sea, tiene un porcentaje mínimo de grasa. Entonces, lo que tienes que bajarle es a las grasas, no que le tengas que bajar a la proteína. No, porque aparte, si estás haciendo ejercicio, necesitas la proteína para fortalecer y aumentar tu músculo. No, no tiene nada que ver la proteína con el peso, no, tienes que bajar la grasa y quizás lo que decía ahorita Kari, carbohidratos, hay carbohidratos saludables, hay carbohidratos no tan saludables, pero que también tienes que evitar en una dieta para perder grasa, digo, para perder peso. Y yo aquí también querría agregar algo, el tema de la proteína, tú haces, haz la matemática, 1.2 por 70 o 1.2 por 65, varía nada, es súper poquita lo que te varía del resultado y es entre 1.2 y 1.5 hay quienes mencionan 1.6 incluso hasta 1.8 dependiendo de cuánto haces de ejercicio, cuánto peso levantas, etcétera. Pero son gramos más gramos menos, ¿no? Y el tema aquí es si somos muy estrictos y ya se los dijeron las dos, si somos muy estrictos en contar es que son 85 gramos y me comí 84 o me comí 90 y ya no estoy haciendo las cosas mal, te conviertes en un esclavo de estar contabilizando y eso no es sostenible y también tienes que confiar en que tu cuerpo es lo suficientemente inteligente para llevar a cabo sus funciones de decir, a ver, tengo 80 o tengo 85 gramos y necesito 85 coche o 70 el día de hoy pero al día del siguiente tienes, o sea, tu cuerpo también guarda y libera lo que necesita y lo que no necesita. Entonces, no seamos tan cuadrados en la parte de estos conteos de si es sí o no o 1.2, 1.3, 1.6, bla, bla, seamos prácticos porque déjenme decirles algo, el mundo fitness puede ser súper confuso y te puedes llenar de una cantidad loca de información y eso lo que hace como dicen los gringos análisis, parálisis. Te paraliza el que tienes que analizar todo, híjole, ¿será que esto tiene tantas proteínas? ¿será que esto tiene tantos carbohidratos? ¿será que esto tiene las grasas suficientes? Vibri nos hace fácil el poder lograr la meta que estás queriendo. Ya se los dijeron las dos que ya las vieron, son espectaculares. Me encantó la frase que dijo Ana, necesito ese cuerpo para mi espíritu. O sea, se los juro, yo necesito ese cuerpo para mi espíritu, me voy a tener que poner a hacer la tarea, tengo que ponerme a hacer, como dijeron ellas, empezar día con día y sin complicaciones si de por sí ya la hueva no sabe que el lunes hay que empezar, ¿verdad? Entonces, si ya por sí levantarse temprano hacer ejercicio es la parte complicada, no nos hagamos la parte complicada de la nutrición, ¿no? Si tenemos el sistema de nutrición esencial que nos facilita el que ya está todo resuelto para nosotros, al menos en una primera etapa y las dos y las dos ya las vieron que eso les dijeron, hagámonos lo fácil desde esa perspectiva. Ahora, eres una persona que ya tiene mucho camino andado en el mundo fitness, de todas maneras, de todas maneras, te apuesto que si haces el reto vas a ver resultados mucho más rápido de lo que estás acostumbrado. No hay más. Es correcto. Y se adapta. Y no crean que es nada más para mujeres, porque eso es otra. Ya vieron a dos mujeronas, pero déjenme les presumo estos dos señorones que tengo aquí. Hay muchísimos otros testimonios de muchísimas otras personas, hombres y mujeres que han logrado su meta, pero vean, por favor, también un antes y un después de hombre o de hombres. Incluso Claudio aquí nos pone cuántos días se tardó. Día uno y día veinte, haciendo el reto junto con ejercicio. Estos resultados son completamente diferentes a si nada más hubiera hecho ejercicio veinte días. Y esto es tal cual la alimentación que se lleva a cabo con el sistema de nutrición esencial de vivir. Sin duda alguna. Y se lo hicieron fácil. No nos compliquemos con esa parte. No sé si quieran agregar algo más, chicas. No, aquí preguntaban que, ¿cuál era la pregunta? Ah, ejemplo de, ¿de qué? Carbohidratos saludables. Ah, carbohidratos saludables, la avena, los granos como legumbres, frijoles, pepitas, ¿qué más? Todo lo que son legumbres. los carbohidratos poco saludables, las harinas, por ejemplo. Esas, este, digo, lo que dice Karin, no es que tengas que dejarlas de comer por siempre, pero para un resultado, pues sí, necesitas evitar eso y ya después te darás un gustito. ¿Qué otro puede ser los carbohidratos poco saludables? Bueno, pues las azúcares no son nada saludables. ¿Va? Bueno, por ponerles un ejemplo. ¿Qué más? Ya. Y saludables también todos los vegetales nos aportan. Carbohidratos. Y miren, los carbohidratos es un, es un, es parte esencial para nuestra energía igual que algunas grasas saludables. Grasas saludables, también las grasas se necesitan en nuestro cuerpo porque es una fuente de energía. O sea, tienes que llevar una dieta balanceada. como decía Kari, no, no exagerando ni tampoco el extremo de, de, de todo, todos, todos los excesos son malos, pero sí necesitas una dieta muy, muy equilibrada y en Vibri, en el sistema de nutrición Vibri, lo que hace es enseñarte a qué sí comer y a qué no. Es que no hay como hilo negro. Así es. Y, pues bueno, nada más recordarles que la persona que te invitó a esta plática es la persona que te puede dar más información acerca del sistema de nutrición esencial y como ya les dije, Ana y Sandra tienen el, el, en Instagram, que ya les pasé sus QRs, tienen muchísima información, de verdad, vale la pena, es oro molido lo que nos comparten y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que voy a tenerme que poner las pilas yo, empezar también aquí desde mi casita. Hay muchas dudas, lo que, lo que necesiten saber, lo que dijo Kari, ahí están nuestras redes sociales, pueden preguntarnos con toda confianza en cualquier lugar que tengan y podemos ir, irlas, irlos orientando, incluso hay retos fitness que hacemos que también van a estar invitadísimos y por nuestras redes sociales se pueden enterar de esos eventos. Así es. Y bueno, aquí también dice Laura, en el reto vibrista prohibido el plátano, en el fitness se puede consumir. Sí, es que depende, por eso, por eso, por eso les digo, depende de, de, de la persona, hay que ver el perfil de la persona, por eso yo les pongo la dieta de, para personas muy delgadas y aumentar masa muscular y para personas que aún les falta bajar, no voy a hablar de peso porque, como dice aquí Anita, ella tuvo que subir ocho kilos pero de masa muscular, entonces no voy a hablar de peso sino de grasa, entonces depende del objetivo de cada persona, tú todavía tienes cierto porcentaje de grasa que hay que eliminar, entonces ahí no te voy a dejar ponerte la crema de cacahuate y el plátano, todo depende del objetivo, ¿sí? Sí, exactamente. Hay algo que a mí se me hace también padre, que es, o sea, hay veces que alimentos, por ejemplo, el plátano trae como más calorías y más azúcares y a lo mejor no te da tanta saciedad, entonces lo que tratamos de hacer a la hora de los planes personalizados que dice Sandrita es también elegir alimentos que te aportan ese carbohidrato que necesitas o esa porción de X grasa, proteína o carbohidrato, pero que a lo mejor tiene menos índice glicémico y te da mayor saciedad y puedes comer en mayor cantidad, entonces también hay que ir jugando con esos alimentos que también está, o sea, puedes irlos intercambiando, entonces sí, depende del objetivo de cada persona son los alimentos que se van a ir recomendando. Sí, por ejemplo, yo veo, yo obviamente sigo a mis amigas en Instagram y yo veo a Ana que pone ciertas dietas, ¿no? Que hace unas dietas deliciosas y eso para mí no porque, por ejemplo, a mí los lácteos me caen muy mal, yo soy intolerante a la lactosa, entonces también les decía que hay que ver prescripción médica. Ana, pues claro, ¿tienes cuántos? ¿20 qué? ¿Cuál 20, amiga? Gracias. Tengo 30. ¿30 qué? ¿30 y qué? 33, la edad de Dios. Ay, pues por eso, güey, por eso, tú puedes comer lácteos si puedes comer lo que se te dé tu gana. Yo a mis 43, pues ya no puedo comer lácteos porque me inflamo horrible, entonces hay que ver también, ¿no? Que te funciona. O sea, el tema es que podemos ver a una Sasha Fitness que ella hace sus dietas acá y digo, ay, pues esto, es poco comer, esto, no, hay que ver cuál es su objetivo y qué es lo que tú sigues, lo que yo no, y o sea, por eso el reto fitness, digo, el reto Vibri es tan fácil de usar y tan fácil de que todo el mundo lo pueda consumir porque nada de lo que contenga ahí me va a hacer daño ni me va a caer mal y o sea, háganlo más práctico que lo puedan, pero tampoco no, no se dejen llevar porque Sasha Fitness hizo, no sé, una receta muy exuberante y dices, ah, eso sí lo puedo comer, pues no, a lo mejor tú no, hay que ver cuál es tu objetivo, ¿no? Exactamente. Oigan, déjenme les contesto esta pregunta que me dice alguien que una de sus retadoras se enfermó de gastroenteritis y dejó el shake porque bajó el músculo. Déjame te digo una cosa, la gastroenteritis, la enfermedad fue la que le consumió el músculo, no el shake, ¿ok? Entonces, el shake tiene una cantidad de proteína suficiente y no nada más es la cantidad de proteína, es la cantidad que se absorbe de esa proteína porque aunque no hablamos del tema de la biodisponibilidad, se los platico rapidísimo, es la cantidad que tu cuerpo sí absorbe de lo que tú le estás dando de comer, ¿ok? Esos nutrientes, tú le podrías, te podrías tomar una pastilla, por decirlo así, de vitamina B, ¿no? que tuviera 100 miligramos, pero tu cuerpo solamente absorbe 30 y tú estás creyendo que tienes 100 miligramos, no, se quedó con 30 y el resto lo desechó por orina o por heces, da igual, pero el tema es pues nada más se aprovechó el 30% y en la proteína de lo que nosotros comemos, así sea un filete, un salmón, un lo que sea, por más que tú creas que estás comiendo, no sé, 50, 80, 100 gramos, tu cuerpo no se va a quedar con todo, o sea, si no, ni siquiera iríamos al baño si se quedara con todo, entonces, o sea, si hay dentro de lo que nosotros desechamos en nuestro cuerpo, no nada más, no crean que nada más son toxinas, se va mucho también de lo que comemos, se va fibra, se van algunas vitaminas, se van cosas que el cuerpo no jala, no se queda con ello y toda enfermedad, toda enfermedad tiene un desgaste mayor hacia nuestro cuerpo y obviamente dentro de ello el músculo también, ok, ok, por eso les decía yo desde el principio, el músculo es un seguro de vida porque si tienes un porcentaje pequeño y te enfermas y pierdes todavía más, entonces, ojo con esa parte, aquí me están mencionando otra marca, el Ensure, el Ensure, como te dice Ivonne, tiene muchísima azúcar y no es un alimento completo, ojo, ok, no es completo porque no tiene la proporción de proteína, de vitaminas, minerales, carbohidratos saludables y grasas saludables, eso no es un alimento completo. Y no, no, es que para empezar no es un alimento, ni siquiera tienen las verduras y tienen nueve gramos de proteína de soya, ni siquiera es, les voy, perdón por interrumpirte, amiga, pero este, ejemplo, la absorción que tiene la proteína de chicharo francés que hasta en el momento que es la que contiene Vibri, es la de mayor absorción en tu cuerpo la de mayor, si yo tomo la proteína Vibri que mucha gente me dice, es que tiene 22 gramos de proteína, es muy poquito, sí, pero tiene casi un ochenta y tantos, casi un 90% de absorción en tu músculo a diferencia de una proteína de suero de leche que tiene menos de un 30% que era lo que decía la doctora Karina, ¿no? Entonces hay que ver la calidad de producto que estás consumiendo para que verdaderamente sí veas un resultado, porque sí, a lo mejor yo me voy al Costco y compro la proteína enormísima, pero no me va a hacer más que me va a chingar el hígado y perdón que lo diga así, los riñones y estoy consumiendo cantidades exageradas de proteína y lo único que está haciendo es fregarme ciertas cosas y no me está ayudando a mi objetivo saludablemente, o sea, saludablemente. Aquí lo que cuidamos totalmente es la salud de las personas. Así es. Entonces, pues bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra duda, en realidad es que el mundo fit tiene muchísimos lugares por los que nos podríamos ir, pero, a ver, Ivonne preguntó arriba, déjame ver, cortisona, una persona toma cortisol, ¿qué es cortisona? Sí, una, ajá, ella toma cortisona, no pasa nada, nada más los resultados son bastante más lentos, pero mal no le va a caer para nada. Es nutrición y está perfecto. ¿Y qué hay con los entrenadores y nutriólogos que dicen no avibri? Ándale, chica. No lo conocen, no conocen, no conocen el producto y muchas veces pasa eso con los mismos doctores y aquí la doctora Karina no me va a dejar mentir. Sus mismos colegas, tus mismos colegas no conocen, creen que es como tal producto. Entonces lo comparan, pero realmente lo que les digo es y todo el tiempo lo decimos que lean las etiquetas, que lean las etiquetas. Sí, sí, la verdad es que estamos muy acostumbrados los profesionales de la salud a decir que no porque pues hay muchísimos productos allá afuera, muchísimos que en realidad no sirven, ¿no? y nos vamos con la finta de creer que todos, o sea, como encasillarlos y no, todos son iguales y no es cierto. Yo siempre les digo a las personas cuando me dicen es que me dijo mi doctor que no, ah, ok, perfecto, nada más dile por favor a tu médico o a tu nutriólogo o a tu entrenador, ¿no? Que te haga una carta y te escriba por qué no, cuáles son las razones específicas de por qué no y si puede ser una hoja membretada mejor. Simple y sencillamente y porque es importante que tú si lo estás tomando o tú si estás queriendo ser parte de los líderes, de los distribuidores, pues que conozcas realmente el producto y que sepas qué es lo que estás diciendo que sí y que no porque pues obviamente no vamos a jugar con la salud de nadie y entonces ahí es cuando la persona ya sea el médico, nutriólogo, entrenador o quien sea se va a poner a revisar las etiquetas porque te puedo apostar que no las había ni revisado. Entonces, este, ese, ese punto es, es importante. Bueno, pues creo que cualquier pregunta, duda que tengan nos lo pueden hacer saber ahí por nuestras redes sociales, ¿va? Así es. ¿Y cuánto tiempo se tarda en regresar del músculo? Eso dependerá de cómo está su absorción a nivel intestinal, tuvo gastroenteritis, entonces se altera toda la permeabilidad del intestino, también dependerá del tipo de ejercicio que haga y dependerá de muchos otros factores y que tanto descansa, que todo, o sea, todo lo que ya habíamos hablado aquí, ¿ok? Ah, y otra cosa que se me olvidó decir, el vino, fatal, fatal, o sea, no, 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 hay chavas, les juro, en el gimnasio que pasan tres horas en el gimnasio, sé que llevan una buena alimentación, pero el fin de semana, este, trago, hagan de cuenta que lo que hace el vino deshidrata el músculo, entonces, lo que hiciste en la semana, pues, ya no valió nada. no te digo que nunca, como dice la doctora Karina, no te digo que nunca más vas a volver a tomarte un vinito, sí, un coctelito de vez en cuando, pero sí velo eliminando de la lista de posibilidades, no te digo que no, pero, pero sí es parte muy esencial. No te digo que no, pero sí, elimina. No te digo que nunca, 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 pero, pero casi, casi sí. Quiero romperles el corazón, pero sí. Les voy a traducir nada más lo que acaba de decir Sandra, vino no es vino tinto, vino blanco, vino rosado, ok, vino es alcohol, todo tipo de alcohol, porque en Guadalajara le llamamos vino a todo tipo de alcohol, entonces, ni chela, ni tequila, ni ron, ni nada, o sea, ningún tipo de alcohol. Wow. Wow. Cuando, miren, yo dejé de tomar dos años, dos años para lograr mi objetivo. De repente, ya ahorita sí me echo un coctelito, dos, y es bien raro que, que lo haga, pero bueno, a veces hay ocasiones que sí, pero sí dejé dos años de tomar, porque tu objetivo, mi objetivo era muy claro. Muy bien. Oigan, chicas, pues, muchísimas gracias, como me hicieron reír, disfruté muchísimo estar aquí con ustedes, y luego nos vamos por unos powers. me parece muy bien, amigas. Les mando un beso a todos y muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Gracias. Gracias. Bye. 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 Gracias.